Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Seguimos conociendo todo lo que acontecía en la vida de Job. Y nos toca el capítulo 10, que es la segunda parte de la respuesta que Job le da al otro de los amigos. Y dice así la palabra, Job capítulo 10. Está mi alma hastiada de mi vida. Dale libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos, que favorezca los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Tus manos me hicieron y me formaron y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como abarro me diste forma y en polvo me has devolver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y de carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado y no me tendrás por impío de mi iniquidad. Si fuere malo, hay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare cual león, tú me casas y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. No son pocos mis días. Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de las tinieblas y sombra de muerte. Tierra de oscuridad lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, cuya luz es como densas tinieblas. Terrible la situación que este hombre seguía viviendo y seguía sin quererle dar su lugar a Dios. Seguía contendiendo con Dios, seguía peleando con Dios, seguía queriendo una explicación de parte de Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! La condición era terrible. Dice, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja y hablaré con amargura de mi alma. Eso como que era una propuesta. Estoy hastiado de mi vida y voy a hacer lo que se me dé la gana. ¿Cuántas veces ha sido ese tu pensamiento? ¿Cuántas veces has pensado tú? Ya está, ya me harté, ya me hastié de lo que estoy viviendo y voy a hacer lo que se me dé la gana. Eso es dar cosas contra el aguijón. Eso es pelear en contra del Todopoderoso. Él reconoce al Todopoderoso, pero sigue peleando con Él. No se unía para encontrar una respuesta. Para encontrar el favor y la misericordia de Dios. Al contrario, Él sigue buscando por qué, por qué, por qué y por qué. Y muchas veces nos pasamos nosotros los días y el tiempo buscando un por qué. En lugar de buscar tiempo y los días, para alabarlo y glorificar. No importa la situación, no importa la condición, aun cuando entiendo y sé perfectamente lo difícil que es alabar y glorificar en el tiempo de la prueba. En el momento que estamos metidos ahí en el desierto, en lo duro, lo difícil que es alabar. Pero es ahí cuando nosotros vemos nuestras fuerzas renovadas. Cuando nos animamos a creer en Dios y ver y aferrarnos como viendo al invisible. Es ahí cuando encontramos el socorro de Dios. Así que, nuevamente, este no es un ejemplo a seguir. Nuevamente vemos como lo que nosotros necesitamos es volvernos a Dios y no contender con Dios. ¿Qué es lo que Job está haciendo? El amigo le había dicho una cosa y él contesta otra. Porque como él, el pleito es con Dios. No sigamos ese ejemplo. Al contrario, busquemos a Dios. Busquémoslo día con día. Aferrémonos a Él, amarrémonos a Él. Y Él va a dar honra y gloria para Él. Y para que todos vean que el Dios al que nosotros amamos, el Dios al que nosotros servimos, es el único Dios Todopoderoso. Así que vamos a platicar con el Señor. Vamos a entregarle nuestra vida. Vamos a darle gracias por nuestra vida. Y vamos a darle gracias sin importar la situación. Porque al darle gracias sin importar la situación, estamos dependiendo totalmente de Él. Entregándole totalmente a Él la situación. Y esperando. Así que vamos a confiar en Él. Y Él va a hacer. Él va a obrar. Él va a actuar. En favor tuyo. Para honra y gloria de su santo nombre. Así que vamos a platicar con el Señor. Y hablemos de Él. Entreguemos todo lo que hay en nuestro corazón. Él no reprocha lo que hay en nuestro corazón. Es bueno que saquemos todo lo que hay ahí. Para que Él limpie. Y en su lugar ponga gozo. Para que Él pueda transformar nuestra tristeza y nuestro llanto en gozo y alegría. Primero debemos sacar esa tristeza. Debemos dejar que Él nos limpie. Y seremos limpios. Así que vamos y platiquemos con el Señor. Y pasemos ahí un buen momento. Disfrutando de su presencia. Alabándolo, glorificándolo, bendiciendo. Bendiciéndolo. Llenándonos de Él. Y llenándolo a Él. De alabanza. De la alabanza que sale desde nuestro corazón. Porque Él es el único digno. De toda honra, gloria y alabanza. Así que vamos hermanos. Pasemos un buen momento con Dios. Que el Señor los bendiga.